Solo vuelve a comenzar, juntos, sin mirar atrás Siente, sueña como yo, vive, tu destino es hoy Sabes, porque es la verdad, es el batido de tu corazón Sabes, y lo puedes escuchar No lo puedo creer, no pienso bajar nunca del escenario Es el tercer tema que canta, Marco Una vez la gente se va Nadie se va a ir, Francesca, la fiesta es perfecta No, la fiesta no es perfecta, aparta de... Bueno, ya va a llegar, tranquila Sí, Vilo, no te va a fallar, claro Espero que llegue pronto Gracias a todos, gracias Bueno, y ahora, a pedido del público, voy a cantar un temita más Sí, otra, otra Hola No No, no se falta, Luz Mila, gracias Gracias, gracias Estuvo muy lindo, gracias Que siga la música Adiós